¡Hola a todos! Yo soy Katy y esto es Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. Bueno, hoy en Manualidades Stree, lo que vamos a hacer es aprender a pintar ojos. Esto, bueno, pero no a nivel súper profesional, porque yo a este nivel no sé, pero sí los ojos de las figuras de yeso. Entonces, como yo hice un tutorial en donde yo, donde se pintaban los ojos, era inmenso de grande, o sea, había que hacer muchas cosas, pintar vestido, ala, fondo, etc. Entonces, por eso no puse los ojos y fue en los sujetalibros. Así es que yo les voy a dejar con ese tutorial sencillito para que aprendan a pintar ojos. Bueno, antes de seguir, pedirte que te suscribas, que es gratis, que me regales un like, que me sigas en las redes sociales, que compartas, sobre todo, que compartas este video con tus amigos, para que más personas conozcan este canal. Y también que dejes tus comentarios en la parte de abajo. Ahora yo te dejo con ese paso a paso. Para hacer esta, para pintar los ojos, estas son las pinturas que vamos a necesitar, pero también necesitaremos pinceles así como este, que tienen las celdas bastante finitas, que nos ayudan a delinear muy bien. También ven este que es un poco más fino, o más grueso, pinceles así, pero sí o sí necesitaremos uno como este, de esto finito. Entonces también un color blanco, uno negro, el color de piel y los tonos que vayas a utilizar. Por ejemplo, si vas a pintar los ojos de color verde, pues necesitarás un verde oscuro y un verde así más claro. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar los ojos. Estos ojos yo los voy a pintar de esta manera. Yo voy a coger ahora un poquito de pintura blanca y la voy a poner en todo el contorno del ojo. Voy a coger un poquito de pintura negra y voy a ponerle en toda esta orilla delineando el ojo. Como ustedes pueden ver, la pintura de este ojo me ha quedado así, entonces esto se corrige de esta manera. Cogemos otro poquito de pintura blanca y vamos a ir rellenando por dentro, dándole la forma. Si nos pasamos con el blanco podemos corregir otra vez con negro. Corregimos con blanco para la parte de adentro, pero si se nos mancha la parte de afuera podemos corregir con el color piel. Ahora mismo no tengo pulso por la posición en la que estoy para que esto se grabe y ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Pero por lo general lo hago más rápido. Y dependiendo del color que vayas a dar vas a necesitar un tono u otro. Si yo por ejemplo voy a hacer los ojos verdes, entonces lo que voy a hacer es coger un poquito de pintura verde oscura y le voy a poner, le voy a hacer un circulito en el ojo. Y bien, se ha secado el verde y ahora lo que voy a hacer es pintar el verde. Y voy a hacer como hice con el marrón. Voy a tratar de ponerle verde claro en todo el ojo hasta cubrir que solamente me quede una orilla del verde oscuro. Ahora voy a hacerle la ceja a este. Es que es un poco incómodo por la forma en la que está la figura. Y para corregir las imperfecciones de la ceja tienes aquí el pincel pequeño y también el color piel. Y ahora lo que yo voy a hacer es pintarle los labios en lo que se va secando esta parte de aquí para hacerle la ceja. Y yo le estoy poniendo un tono salmón. Que el defecto de los labios lo puedes corregir con el piel y el pincel pequeño. Y ya tienes tus ojos hechos. Ahora faltarían las pestañas si quieres hacerla. Entonces para ello tienes que coger así el pincelito pequeño. Y bueno, es un poquito incómodo mostrarlo. Simplemente vamos a coger así nuestro pincel y lo vamos a empezar desde atrás hacia delante. Y vamos a irle dando esos toquecitos. Y ya tendría así pestañas. Y bien, ha sido así la forma de pintar un ojo. La verdad es que está muy bien. O sea, es muy facilito de hacer. Pero muchas veces solamente hacemos ese circulito en el ojo. Y bueno, para que se vea un poquito más definido. Que no es, como dije, no es a nivel profesional. Pero bueno, es una forma de hacer los ojos y que queden bastante bien. Y además es facilísimo. Bueno, yo quiero agradecerte que tú hayas llegado hasta esta parte que es el final. Enviarte un besote así grandote, grandote, grandote. Un abrazo así con apretón. Y ya te dejo. Ya será. Hasta el próximo tutorial. Bye bye.